y lo que está ocurriendo, por supuesto, a esta hora de la tarde. José Martínez tiene detalles y actualización sobre la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador de México a nuestro país. Así que de una vez comenzamos esta emisión. Andrés, muy buenas tardes. Abrimos esta emisión de seis de la tarde con imágenes desde el Palacio Nacional de la Cultura luego de una tarde muy lluviosa, lo habíamos dicho en el reporte anterior. Ahora nos ubicamos sobre la quinta calle entre la séptima y la octava avenida de la zona 1 de la ciudad capital porque precisamente esta entrada de la quinta calle es la que ha sido habilitada para que los periodistas nacionales e internacionales podamos ingresar a eso de las seis y cuarto más o menos se abren las puertas para que la prensa acreditada pueda ingresar. Al saludo que los dos mandatarios darán. Ya habíamos informado que el presidente de México había hecho su ingreso al Palacio Nacional de la Cultura aproximadamente 20 minutos después de que informamos esa situación ingresó la comitiva del presidente Alejandro Yamatey. Ya los dos mandatarios se encuentran en estos momentos en el interior del Palacio dando ya inicio a la reunión bilateral porque de acuerdo con la agenda establecida pues primero habría una actividad de protocolo y recepción y luego pues daría inicio esta actividad en la cual pues ellos tienen contemplada esta reunión. Aproximadamente son 45 minutos los que se van a tardar ellos abordando temas de interés bilateral y a las 6.45 se tiene estimado que ya la prensa esté lista para poder escuchar ese mensaje en conjunto de ambos mandatarios. Por supuesto lo vamos a tener acá a través de la señal de TN23. Voy a moverme un momento para que mi compañero les pueda mostrar a ustedes el panorama sobre la quinta calle. Axel nos había preguntado, Andri, en la emisión anterior sobre el cierre de vías. Pues aquí por ejemplo tenemos una de las que está cerrada, está la quinta calle entre la sexta y la séptima avenida. Un panorama similar se está viviendo en la sexta calle que es el lado frente del Palacio Nacional también entre sexta y séptima avenida. Es únicamente el cierre de dos cuadras, dos calles en el frente y en la parte posterior del Palacio Nacional en la parte frontal pues porque ahí es donde harán su salida las comitivas y en la parte de atrás como digo pues está habilitada para que la prensa nacional e internacional pueda hacer su ingreso ya en cuestión de unos 15 o 20 minutos estarán ingresando. De hecho pues el personal de apoyo y logística está ingresando por la parte de atrás. Podemos observar algunos caetes también que están ya listos para poder ingresar por el lado de la quinta calle. Esto pues para estar listos para cuando ambos maratarios salgan de esa reunión puedan estar ya ellos en sus posiciones. Así que es parte de lo que ha ocurrido esta tarde lluviosa de jueves. Acá en la zona 1 de la ciudad capital la lluvia se calmó hace aproximadamente 15 minutos. Parte de lo que está sucediendo le pedimos a mi televidente que se quede en sintonía de TN23. Nosotros le vamos a tener una transmisión especial ya finalizando pues este día en el cual pues se había anunciado desde hace muchos días de anticipación esta reunión entre ambos presidentes. Son las imágenes y detalles que le tenemos desde la unidad de hoy. Regreso con ustedes al estudio central. José Martínez, ¿podrías comentarnos un poquitito más ahondar sobre la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador para esta noche y también la agenda de mañana si la tuvieras a la mano y si podrías ahondar un poquito en este detalle? Claro que sí Andrés, son detalles que hasta este momento no ha compartido la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República. Nosotros estamos a la espera de poder conocer pues esa agenda ya en eso de unos 20 minutos aproximadamente pues tendremos el acceso a los funcionarios. Está en este momento en el interior del Palacio Nacional de la Cultura y precisamente esa es una de las preguntas. Y pues la pregunta va dirigida prácticamente al personal de la Secretaría porque dentro de ese pronunciamiento que los mandatarios tendrán a las 7 de la noche no está contemplada la realización de preguntas. Solo van a darle lectura a un comunicado en el cual estarán informando sobre los temas que se abordaron en la reunión de hoy. En cuestión de agendas pues ya en algunos minutos más tendremos la oportunidad de conocer cuál va a ser el itinerario de los mandatarios y también para conocer cuál será ese mecanismo que está diseñado ya para poder regresar o en este caso que la Comitiva de México pueda regresar a su país André. Gracias José Martínez. Tenemos ahí pues información sobre la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador en relación a la gira que visitará El Salvador, visitará Belice y bueno regresará a su país a México. Así que por hoy está aquí en Guatemala y ya nos comentaba José Martínez sobre las actividades que se están realizando y las que se van a realizar en esta tarde noche lluviosa en la ciudad de Guatemala.